A pesar de que han pasado mil años y parece que todo ha cambiado hay algo que sigue igual en mí y es que puedes seguir confiando como siempre has hecho aunque nuestros sentimientos ya no son los mismos y nuestro exoaspecto ya ni te digo aún así sigo siendo yo y sé que tú también lo eres y si puedes seguir confiando en mí cuenta conmigo para lo que necesites si buscas una mano te levantaré si buscas un apoyo yo te lo daré porque a pesar de todo lo que nos ha pasado sigue siendo un punto dorado en mi tiempo una persona a la que sigo queriendo recuerdos en los que siempre me acabo riendo si tienes problemas cuenta conmigo te echaré una mano así que solo pega un grito no tardaré en estar aturado y en ayudarte como siempre y si puedes seguir confiando en mí cuenta conmigo para lo que necesites si buscas una mano te levantaré si buscas un apoyo yo te lo daré porque a pesar de todo lo que nos ha pasado sigue siendo un punto dorado en mi tiempo una persona a la que sigo queriendo recuerdos en los siempre me acabo riendo no te lo daré 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 no te lo daré